La menea para abajo, para abajo, para abajo, te viene de la manzana, para abajo, para abajo. La menea para abajo, para abajo, para abajo, te viene de la manzana, para abajo, para abajo. Arriba del parlante, arriba del parlante, arriba del parlante, atrapa delante. Un partido de alarido se llevó a cabo en el estadio Roquetadeo Zavala, en el juego 5 de la final de la onceava Liga de Béisbol Profesional Nacional LVPN, entre los gigantes de Rivas contra el Oriental de Granada. La serie estaba nivelada a dos victorias por bando. En solo el primer episodio, las graderías explotaron de alegría, con este cuadrangular de Juan Carlos Torres, por todo el Jardín Izquierdo, con un abordo. La ciudad de los mangos respondió en el segundo capítulo, con una carrera y otra más en el tercer inning, con un hit de William Vázquez, para nivelar la pizarra 2 a 2. Pero en la parte baja, Carlos Teller fue sacudido con este hit impulsador de Torres, para que anotara Ophilio Castro. Después se vino su compañero Donel Linares, con este palo por el bosque izquierdo y central, para empujar dos más. Yosmaniguerra también aportó a la batería del Oriental, con este zarpazo, para que sumaran un racimo de cuatro anotaciones en el tercero, e irse arriba 6 a 2 en la pizarra. La tropa dirigida por Raúl Marval no se conformaba, y nuevamente Guerra en el quinto remolcó una carrera, con este imparable para que llegara al plato Torres. Luego en el séptimo capítulo, un error de tiro de Vázquez, permitió a los locales aumentar la ventaja 8 a 2. Siete entradas completas y ya se veía ganador el Oriental, pero en el béisbol no hay nada escrito hasta llegar a la U27. Y los sureños lo demostraron en el octavo primero, con este vuelo acerca de Vázquez, por todo el bosque izquierdo. El gigante Ramón Flores siguió con este doble por el central, que trajo al plato dos más. Anderson Feliz produjo otra en el mismo inning con este sencillo, para que Ramón Flores anotara tranquilamente y se acercara a los visitantes 8 a 6 en el octavo. En la novena entró el peligroso salvador de partidos Darwin Cubillán, pero esta vez no pudo ante el poder de Luis Allen, que le conectó este tremendo cañonazo con uno a bordo y había partido nuevo con la pizarra 8 a 8. El duelo se fue a extra inning y en el once Darrell Kame le dio a la señora de las costuras para traer la carrera que le dio la victoria a los gigantes 9 a 8 sobre el Oriental. El inning de tu vida, de tu carrera. No, fíjate que no he tenido muchas finales con el Bóer, con el mismo León, cuando estaba más chavalito, pero sí, este tremendo inning porque venimos de un juego, remontamos una ventaja de 6 carreras y cuando empatamos yo dije, este juego no nos quita a nadie. Se acaba en Riva. Bueno, no puedo pronunciar nada, esperemos el A-29 del sexto juego. Esta victoria da mucho que desear, llegamos perdiendo al octavo inning por 6 carreras y remontar este juego, esto solo lo hacen los equipos que están buscando el campeonato. Se acaba en Riva. Eso espero, ya no podemos seguir dando más larga, yo espero que mañana se acabe el torneo. Este es el séptimo juego extra inning que se juega en serie finales de la LBPN y segundo consecutivo en esta serie. La Ciudad de los Mangos tomó nuevamente la batuta de la Serie 3-2 ante la Gran Sultana. El sexto partido será este martes en el Yamil Ríos a las 6 de la tarde, donde se espera un lleno espectacular.